Bienvenidos, soy Artan, que nos tomamos un nuevo vídeo. Joder mía, no se me había olvidado que esto lo había empezado ya a grabar. Estamos en Top Spain 4, otra vez. Y parece ser que Top Spain es la serie, o sea, la serie, sí, la serie en la que empiezo a contar las novedades y cosas que me pasan y eso. Lo dejamos la última vez aquí, ¿vale? Bueno, si queréis leerlo podéis intentar pararlo. Mi jugador, teníamos que intentar, o sea, teníamos que mejorar, teníamos que subir un nivel. Y voy a contar las cosas, que mejoramos todo. Vale. Evolución del jugador. Hoy estamos a día 14. Sí, estamos a día... Bueno, a ver, esperad un momentito que hago todo esto y ahora... Drive, revés... Está muy bien. ¿Y el que tengo ahora? Me voy a coger con este, sí. Eh, vale. Estamos a día, si yo he dicho, 14. Eh, es viernes 14, día es Dark Souls 2. Eh, yo, como ya dije hace un tiempo, reservé en diciembre aproximadamente el Dark Souls 2. La diciembre de diciembre está en el corte inglés. Y no me han llamado aún. Y no me han llamado aún. O sea, han... Perdón. He tenido que ir allí a ver qué me decían. Y por lo visto me han dicho que no, que no se ha llegado todavía ninguna. Y que si llegara, que me van a llamar. Hoy no ha llegado, he estado hablando con gente en el Fortress de Juegos que tuviese en el corte inglés. A ninguno no se ha llegado. O sea, a ninguno no se ha avisado ni se ha llegado a la edición coleccionista. Así que lo del unboxing empezó que ha cancelado, ya que tenía previsto tenerlo hoy. Me acercí el miércoles y, por lo visto, en el corte inglés... El miércoles ya estaba puesto el Dark Souls 2. Ahora puedo tocar y todo eso, ¿sabes? Me emocioné. Pero, claro. Yo quería ir a edición coleccionista. Entonces, pues, hoy está esperando a ver si me llamaban. No me han llamado nada. O sea, no me han llamado, no me han llamado, sí. No me han llamado nada, no, que no me han llamado directamente. Entonces, estoy esperando a ver qué pasa. Si al final me quieren llamar, no me quieren llamar o qué pasa. He dicho que pasa unas cuantas veces, ¿sí? No sé. Y ya está. Eso sería el mayor problema, por lo de que a lo mejor el unboxing no. El unboxing de edición coleccionista y... Y lo que me gusta a mí. Que es el edición coleccionista no voy a tener. Claro, el juego se lo voy a grabar. Porque el juego lo puedo comprar perfectamente. Y eso. Madre mía, pero... ¿Por qué siempre lo hago tan mal esto? Ay, qué pena. Y bueno, pues, el unboxing no es seguro. Espero poder conseguirlo por mi bien. Y por las ganas que tengo de conseguir el unboxing coleccionista. Pero bueno, eso no sé si va a conseguirlo, ¿no? El Dark Souls lo voy a jugar seguro. Lo que me da rabia es... Tío, puede haber tenido el miércoles. Claro, no habría grabado hasta el viernes, pero... Podría haber sido a lo mejor de los primeros en grabarlo. Y por tanto habría traído a lo mejor a más suscriptores. A ver, esto no quiere... A ver, esto es una frase un poco polémica, ¿sí? No quiere decir que a mí lo que me interese es solo los suscriptores. Sino que, a ver... Yo grabo vídeos todos los viernes. Un vídeo prácticamente casi al día. Entonces, es un esfuerzo... ¿Algún esfuerzo? Es un esfuerzo y un trabajo que yo hago y que me intento currar al máximo posible. Dentro de mis posibilidades y... Y de lo que son mis vídeos, que tampoco son muy complicados de hacer. Por eso me puedo permitir subir un día. Y entonces, claro... Cuando alguien hace un trabajo... Hace trabajo y se esfuerza por algo... Siempre quiere que tenga una recompensa. Entonces, claro... Yo quiero eso. Tener una recompensa. Poquito a poco, la voy viendo. O sea, claro... Yo no lo puedo pretender. Como he ido por ahí gente que a lo mejor lleva dos meses en YouTube. Y que va diciendo lo grande es que por qué no... Que por qué no consiguen subir en YouTube si llevan dos meses ya. A lo mejor tienen... O incluso hay gente que a los dos meses... Tiene cien. O sea, dos meses ya tiene cien. Y se queja de que no sube. Pero miradme a mí. Vale, esperadme un momentito. Y miradme a mí. Yo llevo ya... Y... Unos nueve meses subiendo vídeos. En este canal. Y... Y estuve... Otros... Pero bueno, lo voy a dar aquí por si acaso. Ya sé que le diera el start y siguiera el punto. Y llevo ya mucho tiempo. Llevo ya mucho tiempo grabando. Y el máximo que he conseguido es lo que llevo ahora. Que son cien. Anda, mira. Aquí está el cable. Vale. No sé. A mí me parece una barbaridad que con solo dos meses o un curso uno. Hay gente que con uno. Que subas ya cien suscriptores. Y mi persona le hace una bestialidad. Mi compañero Dani, por ejemplo. De Dani98. Que le tengo en... En recomendados. Pues es por su canal si veis este vídeo. Y no estoy suscrito a su canal. Que es... Tío es... Tío muy majo. Muy agradable. Y sube vídeos. No tanto como yo. Pero también suben muchos vídeos. Normalmente suelen ser dos o tres a la semana o así. Y el chaval del hombre. También se los curra. Lo que pasa es que claro. Él tiene más problemas que yo. Porque no tiene tanto tiempo libre como yo para grabar. Entonces claro pues... Él... Él bueno. Dentro de lo que es. Sí está teniendo... O sea... No tan... Más recompensas que yo. Pero no... No llega tampoco a tener una recompensa tan grande. Que claro. A ver. También tiene que tener... También claro. Si tú quieres hacer... No puedes hacer un vídeo y decir. Ay quiero que suba ya... Cien mil suscriptores. En las tareas. Pero bueno. Claro. Tiene que ser algo decente. Lo mío. O sea. Tampoco que sea nada del otro mundo. O sea. Es algo que casi todo el mundo puede grabar. Excepto lo de que sea el top experience. En nivel muy difícil. Que eso en el foro de 3D Juego soy yo. Que la gente no se atrevia. Porque era muy complicado. Y yo creo que se han cagado. ¿Qué gracia tiene entonces? Bueno. Espérate que no. Oiga. Qué buena ahí. Y eso. Voy a cortarle. La gente me decía que había llegado unos cuantos golpes cortados. Voy a cortarle un rato. Es que parece fácil el tenis con estos juegos. Muy bien ahí el tío. Y eso que me iba. Eso que yo creo que quiero es ir subiendo un poquito a poco suscriptores. Ir llegando a más gente. Tampoco tengo previsto. Tampoco tengo previsto ni creo que lo vaya a ser. Un grande de YouTube. Sería muy muy complicado. Además que claro. Voy a estar. Si en YouTube yo pienso que seguiré mucho tiempo. Aunque claro. Con estas cosas de YouTube. Ay. Me ha engañado. Perdón. Aunque claro. Con las cosas estas de YouTube. Bueno. Lo he visto. Iba a decir el parry. Por lo de Arsul. Pero no. El partner y eso. Pues. Lo hace todo más complicado. Bueno. Eso que a ver. Claro que yo dentro. Dentro de lo que es. A ver. El fallo este mío. A ver. Dentro de lo que es. Yo subo vídeos. Porque me gustan principalmente. Pero también porque quiero. Que intente llegar cada vez más a más gente. Como todo el mundo. Y no quiero. Y claro. La cosa que yo no quiero es. Que sea cualquier. Cualquier. Tipo de. De suscriptores. O sea. A mí por ejemplo. Estuvimos hablando de una cosa que no voy a comentar. Porque eso es ahí como asunto oficial. O sea. O oficial. Y eso es. A mí me sale. Ahora las películas. Esto es. Cuando es algo. Privado. Esto es. Bueno. Ahora me entendéis. No sé. Me ha hecho dos puntos. Bien bien. Eso. Confidencial. Eso. Pero bueno. Si. En mi cabeza. En mi cabeza lo he dicho. Eso. Confidencial. Claro. Él quería que hiciéramos. Unas cosas. Y. Claro. A mí no me gustaba. Porque yo. Por ejemplo. Yo. Si subiera yo. Cloud Duty. Como sube él. Yo no subo vídeos de Cloud Duty. Aparte. Que no. No es un. Tipo de juego que me guste mucho. O eso digo. Luego seguramente. Que si yo pruebo. Me encanta el juego. Y me viciaría. Pero bueno. Yo si así. Cabezota. Antes de terminar el vídeo. Entonces. Claro. Yo no voy a subir. Yo no quiero hacer. A lo mejor. Un vídeo de. Cloud Duty. Jugando con otra persona. Aunque atraigan a más gente. De lo habitual. Pero yo no quiero. O sea. No quiero. Si yo no voy a subir. Muchos vídeos de Cloud Duty. O no voy a subir. Casi ningún vídeo de Cloud Duty. Por ejemplo. Yo no quiero que tenga. Suscriptores de. Gente de Cloud Duty. ¿Por qué? Porque se iba a subir ese vídeo. Entonces la gente. Que esté esperando Cloud Duty. Se va a que. Si. Se va a ver. Va a ver. Que no voy a subir ningún. Que no subo vídeos de Cloud Duty. Subo de Top Spin. De tal y tal. Por eso yo quiero un. Tipo de escritor. Un poco más. Especialillo. Por decirlo así. O sea. Una persona que le gusta Top Spin. Que le guste Dark Souls. Que le guste Dark Souls. Que le guste Dark Souls próximamente. Que le guste Skyrim. Que le guste. Esos juegos en concreto. Entonces. Es eso. Ah. Te quería dar. Daros gracias también. A los nuevos suscriptores. Que ya empieza a ver. Parece que ya empieza a crecer un poquito. Vamos. El otro día. Y tres suscriptores. En menos de una semana. Y me quedé. Loquísimo. Y digo. Madre mía. Que poderío. Claro. Se decían mis amigos. Y se rían de mí. Pero. Son cosas normales. Y bueno. Espero que os haya gustado el vídeo. Y hasta la próxima. Y. Eh. No. Antes de irme. Eh. Seguramente suba. Otro vídeo. Porque este vídeo es muy corto. Y tengo que explayarme también. Con lo de Dark Souls 2. ¿Vale? Bueno. No. Da igual. Ya veré. Venga. Hasta la próxima. Bienvenido. Soy Lord. En que estamos en un nuevo vídeo. Y. Ya veré. Voy a ir hablando poquito a poco. Poquito a poco. Y a veré si lo subo al día siguiente o no. O sea. Hay como una especie de. Ah. No. Mira. Ya podemos entrar con gente de plata. No. No me interesa nada. Ya veré. Si lo subo al día siguiente o no. Eh. Ahí se me ha olvidado. Y a lo mejor lo subo por este sobre todo. Quiero contaros. Eh. Si consigo Dark Souls 2. Y al final. Consigo la edición con la edición. Si también compro el juego normal. Seguramente. Perdón. Suba. A ver si. Vale. Este. Este. Este me haga. Este mes no podemos jugar nada. Porque los. Que hay es un master. Si es un master. Entonces tenemos que pasarnos a. A doble entrenamiento. Si llega a salir. Lo suben. Sí. En el interior. Pues mira. Lo voy a juntar los dos. Y ya está. Eh. Que iba a subir. Que iba a decir yo. Así que. Seguramente. Como. A ver. Como. Perdón. Cogeré Dark Souls 2. Con unas ganas tremendas. Posiblemente. A lo mejor. Se congele un poco el canal. O sea. Congelar. ¿A qué me refiero? A que suba menos vídeos. O sea. Que se quedara como un poquín inactivo. Pero no del todo. O sea. Es que no sé. Si crearme una cuenta. Y ir jugando yo. Al Dark Souls tranquilamente. O ir jugando. A la vez que grabo. O sea. Sin saber nada. Que yo. A mí me parece más interesante. Por dos cosas. La primera. A mí me encanta jugar. Sin saber nada del Dark Souls. O sea. En este caso el 2. Que cometí el grave. El grave fallo. De hacer. De verme la guía entera. Del Dark Souls 1 entero. Porque me encantó. Me enamoré del juego. Y yo luego. Ya más tarde. Me compré. Junto con la Play. Y me arrepiento mucho de ello. Y por eso. En Dark Souls 2. No quiero que ocurra lo mismo. También quiero que veamos. También quiero ver. Todo el ridículo que hago. Que bueno. Que es algo que. Me da un poco igual. O sea. Porque. Yo me divierto grabándolo. Haga el ridículo. No haga el ridículo. Porque no tengo nada. Nada que. Nada que mostrar. Yo juego como juego. Y. Y ya. Ahí va. Qué mal lo he hecho. Ahí está. Muy bien. Y eso. Y. Y eso. Sí. Ahí le he pillado. Vale. Más cosillas. Que puedo contar. Madre. En toda la línea. Se lo han enganchado. Ahí va. A ver. Qué tal. Ay. Muy tarde. O sea. Muy tarde. Muy complicada. Y. A ver. Que se me ha olvidado. Que estaba contando con todo esto. O sea. Todo esto. Y no con todo esto. Está gritando. Ahí por alguien. En el juego. Buah. Algo de pegar a las dejadas. Esto que sí. Quiero dejar. Quiero dejar. Es una basura. ¿Soy yo o a cambiar la cámara? Me han cambiado la cámara. Sí. Siento incómodo. Muy bien tío. Muy bien. Ahora ya voy pillando poquito a poco. Esto de subir a. Arbular y eso. Eso. Y. 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 Muy divertido. O sea. Muy divertido. Sí. Puede que me cabre unas cuantas veces. Pero lo que viene siendo eso es. Pero cago. Es muy divertido. Jugar a Dark Souls. Así. O sea. Sin saberte nada. Cargándola. Toda la vez que tengas que cargarla. Pero vamos. Te lo pasa. Vamos. Tremendo. ¿Vienes que hacer la dejada? Vale. No me haces la dejada. Esa es una dejada para ellos. ¿Sabes? Madre mía. Qué mal. Le he pegado. Y eso. Lo que está contando. Que eso es muy divertido en Dark Souls. O sea. El ir a ciegas. Hay gente que a lo mejor no lo ve así. Pero. A mí es que me encanta. O sea. A mí. Ahora estoy teniendo un cuidado para intentar no. No meterme en ningún. En el Fortress of the Hors. En ningún tema. Y que me devuelve demasiado. Porque quiero llegar. Sin saber nada. Y por lo visto. O sea. A eso le he preguntado. Que tal se ha tenido dificultad. Los cambios que hay. Y eso. Y. Hay gente que dice que es más difícil. La verdad es que espero eso. Hay gente que dice que se parece más al Demon's Souls. En cuanto a. La batalla. Estilo de batalla. Bueno. A lo esperé demasiado. Nada. Eso ya es imposible. Ha volvido fatal. A ver. Vámonos. Y. Espera. Que se me va todo. Y eso. Por lo visto. Hay gente que dice eso. Que se parece. En cuanto a batalla al Demon. Que los. Los pactos. Están más. Están mejor hechos. Te ayudan más. Para comprender. Será complicado entender un pacto. A mí no me ha ocurrido eso. Porque. Me lo sabía casi de memoria el juego. Que bien se lo ha enganchado. Así es porque me río. Pero. A mí me ha hecho gracia. No. No me ha hecho gracia. Vale. Tenemos que intentar no perder un punto. Muy bien tío. Y. Y eso. Luego ha ido gente que dice que es. Claro. Que como es más difícil. Bueno. Hay gente que dice que. Corre. Que llega. Sí. Bien tío. Pero. ¿Qué haces? Bueno. Hay gente que dice que eso. Que las gemas de vida. O. Algo así se llaman. Dicen que ayudan bastante. Pero que. Cuando no las tienen. Las hechas de menos. Ah. Es algo que dicen que ayuda un poco. Dicen que ayuda eso un poquillo. Y. Bueno. Eso que sigue siendo igual difícil. Los frascos estos. Hay una novedad. Y es que no empiezas con cinco. Creo que solo empiezas con uno. Y por lo visto. Las almas guardianas. En vez de aumentarte de cinco en cinco. O sea. Aumentarte. Oye. ¿Qué digo yo? O sea. ¿Cómo se llama? Lo que aumentaba. Lo. No. No. O sea. Hay una cosa nueva. Como la especie de rito de lo avivado. Pues algo así. Pero en vez de. En vez de. En vez de aumentarte. A veinte directamente. Te aumentaría. Poquito a poco. Muy bien. Qué bolea. Tenía poquito a poco. O sea. Empiezas. Imagínate que empezamos con cinco. Porque no me he enterado bien de eso. Tampoco quiero enterarme demasiado. Empiezas con cinco. Si consigues a bivarro. Por decir así. O. Como sea eso. Eh. Tendrías. Seis. Luego siete. Luego ocho. Tenías que ir consiguiendo una. Y cada una que consigas. Es una. Solo aumentan uno. O sea. Está muy. Muy bien. Más complicado. Hacenlo más complicado. Por lo visto. En cuanto a cosas malas. La IA. No. La IA dice que a veces. Es un poco tonta. No lo sé. Tampoco tengo una idea. No he visto en ningún vídeo. Los jefes. Dicen que el primero es muy fácil. El segundo es muy difícil. No tengo ni idea tampoco. He visto. Y ya. O sea. Solo sé que un enemigo. Que un jefe final es. Esperar que viene un spoiler. Si alguno quiere mirarlo. Pasa. Que pase cinco segundos. Es. Austin. Es Austin. Ya. Bueno. Sí. Ya. No pasa nada. Una pequeña tontería. Pero bueno. Da igual. Me viene. De vez en cuando. Me viene alguna tontería. Y bueno. Vamos a dejar ya el vídeo. Porque ya estaba. Con el otro. Lo principal es eso. Intentaré subir. Dark Souls. Si puedo. Dark Souls. O sea. Dark Souls. Dark Souls 2. Si puedo. Ya. O sea. Dark Souls. Seguro. Perdón. Es lo del delicio. Con el cine. Esta. Que la verdad. Es que me hay mucha rabia. Que intentando. Que estando preocupado. Por ella. Desde. Desde noviembre. O sea. Desde que lo dijeron. Ya la quería yo. Lo intenté conseguir. Por todos los medios posibles. La reservé en diciembre. Y ahora me dicen que no. Y la verdad. Es que eso. Me ha molestado muchísimo. Bueno. Aquí tenemos el siguiente torneo. Donde la reserva ser en Barcelona. Un torneo importante. En tierra batida. Es el torneo. No me sale ahora el nombre. Pero bueno. Si se como se llama. En la realidad. Venga. Hasta ahora.